Y una buena recomendación cultural, nos vamos hasta Almería, allí podemos disfrutar de las obras de uno de los artistas de la provincia más reconocidos fuera de España. Son trabajos de Federico Castellón, natural de Alavía. Desarrolló su carrera en Estados Unidos, donde fue conocido como Fred Castellón. Falleció en 1971 y expuso junto a pintores como Picasso o Dalí. Algunas de sus obras se ven por primera vez en Almería, merece muchísimo la pena. ¡Gracias!